Bueno, estamos aquí en Amor Orgánico con mi amiga Mabel K, que adoro, que ahora está en Argentina. ¿Cómo estás, Mabel? Muy bien, muy contenta de estar acá con vos, Mabel, otra vez. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te estás yendo en todo ese viaje que me habías contado que estabas haciendo y demás? Bueno, ¿te acordás que la última vez que hablamos yo me iba para Europa, Israel? También fue un viaje muy exitoso, estuve por Sarajevo en una conferencia de paz mundial. Me llamó, ¿sabés qué la atención? Mucha gente joven en esa conferencia de paz. Así que parece que tenemos posibilidades. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ahora acá en Buenos Aires y después de aquí a Bolivia por primera vez y luego Perú y Bogotá. Bogotá y Medellín, hago dos ciudades en Colombia. Pero bueno, contenta porque la respuesta acá en Buenos Aires, viste, que es mi país y el tuyo, me han recibido muy bien hasta el punto de tener, como dicen acá, localidades agotadas. Qué bueno. Y contame un poco, ¿de qué se trata o de qué se trató el evento que hiciste? Mira, acá estoy hablando más que nada, por supuesto, de Ho'oponopono, que es este arte ancestral milenario, no sé qué, muy viejo, de resolución de problemas. Te cuento que ayer a la noche estuve en Radio Mitre, acá en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí, estuve más de media hora y la verdad que la respuesta fue hermosa, sí, de la gente. Yo creo que todos estamos buscando una salida. Creo que todos estamos cansados, viste, de pasarla mal, de ser infelices. Y creo que la mente se está abriendo hasta el punto de decir, bueno, a lo mejor sí, como dice Mabel, hay un camino más fácil. O sea, que en realidad la gente está tratando de salir de esa adicción al drama en todo sentido. Tal cual, tal cual. Yo creo que ya estamos cansados. Pienso que la vida ya nos, si no nos despertamos, ya nos golpea demasiado fuerte, hasta el punto de que realmente duele. Lo que sí yo estaba justamente hablando, y tengo que contarte algo muy importante que pasó aquí en Buenos Aires. Pero yo lo que le digo a la gente, no esperen, viste, a tener una enfermedad terminal. No esperen a que se muera alguien, ¿no? A perder a alguien que quieren mucho. No hay que esperar, como decimos nosotros, a tocar fondo para hacer el cambio, ¿no? Y lo que te quiero comentar es que ayer presenté acá en Buenos Aires en una escuela secundaria. Ah, eso es importantísimo. Sí, 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 sí. Bueno, pero mira, no me vas a creer, pero por el partido de que jugaba Argentina, de los, creo, 1.400 alumnos de cuarto, quinto y sexto que tenían que venir a mi presentación, vinieron a la escuela solamente 30 chicos. Los demás se quedaron en casa a ver el partido. Entonces, bueno, nunca nada es una casualidad, vos sabés bien. Entonces, me mandaron a los de primero, segundo y tercero. Ah, que son los más abiertos. No sé si son los más abiertos. Te digo que también me desgasté un poco porque, sabés, ellos hablan y comentan y se ríen. Pero, mira, fue una satisfacción muy grande porque sí subieron muchos al escenario a contar sus historias, su interpretación de lo que yo dije, de cómo ellos lo ven, ¿sí? Algunos coincidían, otros no, pero se animaron a venir y comentar o preguntar. Luego de la presentación, ellos tienen una radio que hacen los chicos. Entonces, me entrevistaron en la radio de ellos y después oficialmente me invitaron para una. Ellos todos los años se reúnen en Córdoba, ¿sabés? E invitan gente que los inspira, que los hace pensar. ¿Pero qué conoces usted? Hernández, José Hernández. Es en Villa Ballesteros. Ballester. Ballester. Y me dice mi mamá acá. Sí, José. Y me comentan que, ¿qué te iba a decir? Bueno, el director también es un embajador de paz. Ah, qué bueno. ¿Sabés? Entonces, bueno, es una escuela muy particular, muy especial. Muy, muy especial. Qué lindo, qué lindo. Así que, lindas experiencias, Mabel. Y, ¿sabés qué? A mí me gusta siempre andar sembrando, ¿no? Exacto. ¿Y te dio ganas de quedarte en Argentina con todo esto? Mira, tenía ganas de quedarme más, pero me surgió esto de Bolivia, que, ¿sabés? Es un congreso que organiza el gobierno sobre la felicidad. Otra de mis pasiones. Entonces, no podía decir que no, por eso adelanté, me vine unos días antes a Buenos Aires. Me quedé mucho menos en mi casa y me vine unos días antes como para estar un poquito más aquí. Pero, bueno, la semana, el jueves próximo parto para Bolivia. ¿Y cómo encontraste la energía de Buenos Aires? Mira, esta vez, ¿sabés? No he salido tanto como otras veces. He salido solamente para entrevistas, por ahí para salir con amigos. Entonces, es un poco como cuando visito cualquier otro país, donde yo veo a lo mejor lo lindo. Donde me muevo en círculos especiales, ¿sí? Entonces, no puedo ser objetiva. Sé que aquí están pasando muchas cosas, pero como que cada uno crea su propia realidad. Muy difícil. Y esto, un poquito, demuestra muchas veces lo que nosotros hablamos. Claro. Es muy importante eso porque, de cualquier manera, es como que, en el caso tuyo, como viajás tanto, estás todo el tiempo en tu propio mundo porque vas de un país a otro y vas demostrando... Y me muevo en círculos muy especiales, círculos que sí están buscando el cambio, que sí están más abiertos, ¿sí? Entonces, realmente, cuando la gente me dice, Mabel, ¿cuál es el lugar favorito? ¿Cuál es el que más te gusta? No tengo uno que más me gusta. O sea, todos tienen su encanto, todos tienen... Y otra vez, realmente, no puedo ser objetiva. ¿Cuáles son los cuatro puntos más importantes que le darías a mis amores orgánicos para sentir felicidad más allá de lo que está pasando afuera? A buscar adentro, cerrar un poco los ojos, ¿no? Tal vez un poco los oídos también de todo lo que nos bombardean de las noticias y conectarnos con nosotros, conectarnos un poco más porque... Eso es lo que yo descubrí. Mientras lo buscaba afuera, viste, yo no era feliz. Entonces, la idea es cómo buscar, ¿no es cierto?, adentro, cómo conectarnos, cómo encontrar esa conexión adentro. Como yo digo, todos nacimos con esa conexión, ¿sí? No es que algunos nos cortaron el cable, pero es encontrarlo, el cable, ¿no? Entonces, hay que empezar a buscar adentro, hay que animarse a estar solo también. Hay que animarse a estar solo. Si no, estamos siempre con mucho ruido. Además que el ruido que escuchamos siempre es negativo, ¿sí? Son la gente contándote lo que pasó, lo que no pasó, lo que le hicieron o no le hicieron, todas las historias. Entonces, es animarse a estar un poquito más solo, en silencio, y a lo mejor es leyendo un buen libro, ¿eh? No hablo de que hay que meditar 24 horas al día, pero hay que buscar la forma de conectarse, de conectarse con una parte nuestra que sabe, que tiene las soluciones, que nos hace ver la vida de otra forma. Dame, ¿me puedes guiar dos minutos en una visualización para ayudar a la gente y que la gente lo haga? ¿Hay alguna que puedas hacer por dos minutos? Mira, sí puedo hacer algo, pero que me gustaría inclusive leerlo, ¿sí? Sí, cómo no. Pero quiero aclarar que no es joponopono, ¿está bien? Porque después dicen, ah, Mabel no tiene una meditación de joponopono. No, no, no. Nosotros sabés que hablamos de todo un poco. Sí, sí. Y este, pero sí me gustaría, porque después te puedo explicar la relación de esto en, la relación que tiene esto justamente con lo que yo enseño, que es el joponopono, ¿no es cierto? Entonces, sí, me gustaría, sí, pueden cerrar los ojos, ¿no? Que pueden respirar profundo y pueden conectarse, pueden estar un poco más presentes con la respiración, que nos trae un poquito más a este presente, que es todo lo que tenemos. Me gustaría que imagines que estás en un bote que lo lleva la corriente hacia abajo. Estás en un bote, la corriente te va llevando hacia abajo. Y allí adelante está el tú de tus sueños, como tú te imaginas que serías tú en esa vida perfecta, en ese cuerpo perfecto. Te puedes ver a ti. El cuerpo perfecto viviendo la vida perfecta que te gustaría estar viviendo. Relájate, suelta. Estás siendo guiada. Estás siendo guiada hacia abajo, hacia tu vida ideal. Te vas acercando a tu destino. Ahora, por favor, salte del bote y literalmente entra en este cuerpo y en esta vida. Ahora, estás viviendo exactamente de la forma que te gustaría vivir. De acuerdo a los deseos de tu corazón. Y lo estás haciendo con el cuerpo ideal. Por favor, nota que hiciste todo esto simplemente porque te relajaste, soltaste y permitiste ser guiada. Guiada hacia tu camino del alma. Entonces, te voy a pedir que hagas una otra respiración profunda. Otra vez que estés consciente de tu respiración. Que vuelvas a tu cuerpo y cuando puedas que, por favor, abras los ojos. Qué fácil que es, ¿no? Bueno, justamente, Mabel, esto es Ho'oponopono. Relájate, suelta y permites ser guiado. Exacto. Y es fácil. Es fácil porque el relajarte, el soltar y el permitir ser guiado te va a llevar a tu vida ideal. Te va a llevar a lo que es correcto y perfecto, sin esfuerzo. La gente no cree, viste, que puede ser sin esfuerzo. Pero cuando sueltas y permites ser guiado, sí, porque entonces estás en tu plan del alma, estás en tu misión, estás en lo... Entonces, todo eso es fácil. Lo que no es fácil es lo que vinimos practicando. Ser lo que los demás quieren que seamos. Sí, estudiar lo que los demás quieren que estudiemos. ¿Esto lo hablás con los chicos del colegio, de los colegientes? Sí, sí dije bastante, pero también la persona que me abrió la puerta a ir a esta escuela me dio, como decimos, warnings. No sé cómo se dice en español. Sí, como precaución, advertencia. Me dijo, me dijo Mabel, tenemos esta posibilidad, pero va a haber padres, a lo mejor van a haber maestros también. No podemos ir contra todo el sistema. Por supuesto, no le di con todo a las maestras ni nada, no es cierto, pero sí traté de inspirarlos lo más que podía. Les comenté que, por ejemplo, yo soy una oradora pública, pero nunca fui a estudiar para ser oradora pública. O soy autora, pero nunca fui a estudiar cómo escribir un libro. Bueno, sí, cosa de que pueden ser talentos que nosotros no sabemos ni siquiera que tenemos y para eso no necesitamos ir a la universidad. Lo que traté de decirles es que no vayan a la universidad para ser alguien, sí, como fuimos nosotros. Exacto. Porque si no teníamos un título, no éramos nadie. Qué bueno. Me parece que eso es importante. ¿Sabes qué me pasó también, Mabel? En Budapest fui a una escuela de chicos autistas, porque una maestra practica, es alumna mía, practica el juego ponopono. Y ¿sabes qué me di cuenta? Que los chicos ahí son felices. Son chicos felices. ¿Sabes por qué? Porque también en esa escuela no les exigen ser alguien que no son. No les piden algo que no pueden. Exacto. Entonces pueden ser ellos mismos. Qué buena reflexión. ¿No crees que de tanto que nos han pedido ser de alguna manera nos volvimos autistas al revés? Sí, yo pienso que nosotros somos, porque ellos definitivamente son seres avanzados, seres de los cuales podemos aprender, seres con unos talentos impresionantes. Me han mandado, a consecuencia de eso, estoy más en contacto. ¿Viste cuando se empieza a abrir? Me mandaron videos de chicos autistas y de adultos autistas que están en TED dando conferencias. Y hay una mujer autista grande que ella dice, que el video dice, el mundo necesita diferentes mentes. Y dice, a estos chicos no los pongan en que escuelas separadas, mándelos a Silicon Valley. ¿Entendés? Porque nosotros pensamos que como que no sirven, ¿no? Pero sí sirven, pero a lo mejor para una cosa específica. ¿Será que tiene un aspecto tan especial que los separan del resto de la humanidad? Es que nosotros separamos todo lo que es diferente, ¿no? Así es. Porque a eso lo llamamos anormal. Nosotros creemos ser normales. Exacto. Mabel, te agradezco muchísimo esta entrevista. Gracias. Siempre es un placer hablar contigo. Me gustaría volverte a tener cuando te vayas de Argentina, cuando vuelvas a Los Ángeles. Bueno, a Los Ángeles vuelvo para el 29 de julio, así que ahí voy a estar un mes en casa, si Dios quiere. Y nos comunicamos, ¿te parece? Me parece genial. Un beso enorme. A lo mejor te venís a Los Ángeles a hacerme la entrevista. Me encantaría, me encantaría. Un beso enorme y gracias por estar aquí en Amor Orgánico. Un besito. Cuidado. Chao. Chao. Chao.